Carpe Rien, amigos, soy Manoli. Bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes. Hoy traemos una propuesta espiritual. Me encanta. Mi propuesta espiritual de hoy es recoger firma para que la iglesia quite lo de follá como pecado y lo ponga como milagro. Tú no te vas quedando conmigo, ¿no, Manoli? Herminia, si tú follas poco, que eso sí que es pecado. Cuid por culo, tempufolli y mussofolli en este caso. Nos damos y nos vemos.